a ver como si salió un nuevo paquete el paquete 4 y 5 mira 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 esto se está poniendo bueno no mejor ven te voy a mostrar lo que está sacando raybo hoy 30 de octubre comencemos bueno familia empezamos hoy nuevo vídeo y hay noticias noticias importantes calientitas recién salidas del horno y vamos a leer la primera es que acaban de agregar bueno hay noticias buenas y malas pero voy a empezar yo por la web ok pero antes también voy a recordarte no es esto una sugerencia de inversión no vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a riesgar raybo food este steak y que está sabroso ha agregado dos nuevas series de paquetes hay un paquete que acaban de agregar hace uno segundo con una inversión de 50 y otro paquete con una inversión de 2 mil dólares por acá puede ver el ratio de ganancias diarias de este primer steak iba a ser de 11.8 por ciento una locura con fondo de 50 dólares genera 5 dólares con 90 y aquí dice el periodo es válido por 15 días como los otros contratos que ya te voy a mostrar cómo voy en ellos y un profe general de 88 dólares con 50 con fondo de 100 ganarías 11 dólares con 80 con fondo de 300 ganarías 35.40 yo me voy a animar y voy a activar lo estaba pensando lo dije por el grupo y voy a activar otro contrato de 50 en el que acaba de agregar en el siguiente paquete que es el paquete 5 el fondo debe ser de 2 mil dólares en este va a pagar un pasivo de 12 por ciento diario diario sacarías 240 dólares que es rico para lo que son ricos y el contrato también va a ser por 15 días periodos de 15 días y el profe sería de 3600 dólares al finalizar los 15 días vamos a primero a aplicar este primer anuncio porque hay otro anuncio que te lo voy a mostrar entonces familia ray box acaba de agregar en este x una nueva serie de contrato y la noticia poco malita es que ha finalizado el steak y con inversión de 10 dólares ya no hay más alcanzó el 100% como puedes ver el steak y que sólo podría agregar 10 dólares y podría estar generando 11.6 por ciento en ciclo de 15 días finalizó o sea que ya no podemos hacer una inversión de 10 porque no hay este x de 10 dólares ahora agregaron la serie es 4 y la serie 5 esto es este que es con fondo de 50 dólares lo mínimo o el este x 5 con fondo de 52 mil dólares ok para tenerlo claro yo como te dije voy a escoger un nuevo paquete el 4 que tendría que depositar 50 ya lo voy a hacer voy a irme a la opción de azul y voy a irme a mi recarga para agregar los fondos primero y luego poder activar el stake primero voy a elegir la moneda voy a depositar en ue 7 y la red de finance es marcha y que está acá acá voy a agregar la cantidad vamos a invertir 50 para comprar ese nuevo paquete me aparece el tiempo la cantidad voy a pegar voy a copiar la wallet y voy a irme a finance a retirar hoy para activar ese que acaba de empezar bueno realmente ha sido un proyecto que me ha gustado no te voy a caer a mentira todos mis contratos te lo voy a mostrar hasta ahora hasta ahora han sido muy buenos muy buenos tengo que poner creo que son 50 con 30 a ver si 50 con 30 para que me llegue 50 dólares me gusta la red de binance de marcha y es muy baja la comisión la de tron sabe que es un dólar que te cobra ya confirmamos y voy a terminar este paso para continuar ok ya enviamos nuevo fondo para activar este contrato que acabas de arrancar hoy 30 30 de octubre listo ya envié mi fondo me voy a ir acá a cunz voy a esperar que se procese mi recarga pero voy a irte mostrando mi resultado porque me anime realmente en todo no he perdido hasta ahora esperemos que este continúe creo que hace un proyecto que va a durar un poco más tengo hasta ahora cuatro contratos que en los cuales todos en todo es recuperado este primer contrato ya finalizó invertí 25 le saqué 43 este segundo invertí 10 dólares le saqué 17 dólares con 40 en este invertir 50 hoy finalicé mi última tarea de la última ganancia que obtuve pasiva y gas al y con 87 dólares este último que es de los de steak y que estaba de 10 dólares que ya alcanzó el 100% ya llevo 6 días 6 días con este contrato me perdón me faltan 6 días pero ya he sacado 26 dólares quiere decir la inversión ya la recupere ok y bueno voy a esperar que se acredite mi fondo para poder irme a este equipo porque voy a activar el paquete y familia bueno es la primera noticia que no nos dice estimados usuarios de raybo agregó un nuevo plan nuevo paquete uno te va a pagar 11.8 y el otro 12 por ciento ciclos de 15 días ok hay otra actividad para los que usan y tienen twitter acá traigo en un haidro un haidro con fondo de 600 usd y los explica acá abajo cómo participar de este haidro dice fondo de diamante de 5 dólares ganadores 4 ganadores por días va a ser mediante aleatorios sorteos hice un fondo de premio que va a ver de 600 dólares se seleccionarán 4 ganadores diario hasta alcanzar los 600 diario van a entregar en un premio 20 dólares hasta alcanzar los 600 dólares como participas de este haidro dice sigue a la cuenta de raybo en twitter dale like retuitea y etiqueta mínimo a tres amigos con participar con hacer estas tres funciones de contactas con el servicio de atención al cliente para que te agregue al sorteo y si ganas en ese día te puede llevar 5 dólares como lo puedes ver acá ok pues en la primera noticia agregaron dos nuevos paquetes la segunda puede participar de ese haidro y hasta ahora bueno como les dije este ha sido mis resultados de raybo y por eso me animé y voy a agregar un nuevo contrato que nos espera que ya se agregue mi fondo hasta ahora todas mis solicitudes y la que hagamos ahorita después que haga mi tarea todas han llegado muy bien con normalidad pues pero que llegue mi fondo bueno listo fondos de recarga de hoy ya tiene fecha de 31 pero bueno este vídeo lo estamos grabando día 30 y me voy a ir al botón de este aquí y voy a darle al paquete 4 como se compra así como lo estás viendo acá nos aparece monto fijo se puede comprar un paquete de 50 de 100 de 300 de 500 de 1000 o 1800 dólares lo bueno este raybo que me gusta que yo se activo me está y que ahorita de 50 yo quiero activar otro lo puedo hacer mañana quiero activar otro lo puedo hacer también se puede hacer con fondo de balance si yo elegir desde 50 voy a darle la opción de este equipo listo mi solicitud comprada ahora lo que voy a hacer es lo único que se hace para activar diario es ver su parne publicitario abre la pestaña cierra o retrocede en tu teléfono y luego le das al botón dejar más reclamas tu beneficio ya primer día de este beneficio 5 dólares con 90 vamos a con orden de 5 por 90 vamos a actualizar primero y ahora voy a retirar estos beneficios lo voy al botón de retiro agregó el máximo ya estaría mi dirección y confirmamos un nuevo retiro familia me animé a activar otro este que estaba pensando lo desde ayer y cuando salió esta nueva estos dos nuevos contratos dije bueno vamos a animarnos hasta ahora que salió con beneficios y ganancias literales salió con ganancias ya de todos estos y ahora tenemos un contrato más el quinto llevo un paquete 2 3 4 5 paquetes llevo de los cuales ya todos he recuperado y acá activar uno nuevo con fondos de cuentos así que familia right o vamos a ver si ya llegó mi retiro que acabamos de solicitar bueno aquí está pago completado 30 de octubre 5.73 de raybo pagando familia nos vemos próximo vídeo dios te bendiga chao